Tania? Ok Eso dice Yo le compré a mi niño El último juguete No me había dado cuenta En lo que ella traseó Sienta un entusiasmo Y hacienda más el brazo No me había dado cuenta Y ahora es que volvió Voy de contra mi niña En lo último juguete No me había dado cuenta En lo que ella traseó Voy En el abrazo De bienvenida Yo tengo que estar más alta Y que ese perro muy Como pasaron cosas En unos cuantos días Había un maravilloso Se hizo rosa En el volante Hoy le compré a mi niña La última muñeca No me había dado cuenta Se le estaba haciendo mujer Hoy le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñe Y ni se la enseñe Porque se perro muy Como pasaron cosas En unos cuantos días Lo maravilloso Se hizo rosa En el volante Hoy le compré a mi niña La última muñeca No me había dado cuenta Se estaba haciendo mujer Hoy le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñe Miren, vamos a ver acá Los dos Bravo, bravo, bravo Muchísimas gracias Nosotros le retiramos Si no le dices Comando Se quedan en las manos De la ilustación Guapandero Bueno, aquí ya terminamos Lo que fue el protocolo La última muñeca Aquí con Dos Ahora sí que con los papás El papá Que por aquí Vamos a tomar la foto Gracias Con permiso Esta es la foto Ya está Bueno, la última muñeca Pues bueno Y saludando Oiga A la gente que está por allá Estamos en vivo Totalmente en vivo A toda Y que les vaya muy bonita Esta noche Andele pues Oiga pues Que bonita fiesta Que bonita fiesta Un saludo a los que están en Arkansas Y en Nueva York Andele pues Saluditos Y arriba Los Alcanzas Andele pues No pues ya está Vengase Espérenme Oiga Antes de que Es su sobrina ¿Sí? ¿Qué le quiere decir Ahorita Aprovechando Cumpleaños Que es vida más Adelante Eso sí señor Está bueno Andele Gracias Y bueno Pues ya vamos Y les decía Aquí abajo De esta venta enramada Aquí nos despedimos Y arriba Porque se alcanzan Ahorita sí De lo demás Gracias